Hola, bienvenidos amigos a mi canal, yo soy Bowser y este video se va a tratar de mi colección, mi mini colección de juegos RPG para el Super Nintendo que mucha gente lo considera el Super Nintendo como el rey de los RPGs y yo pensé que era el Playstation 1 el rey de los RPGs pero la mayoría, mayoría de votos consideran que los juegos de Super Nintendo son los reyes de la era de los RPGs, yo creo que es porque fueron los primeros pero bueno, aquí ya he hecho varios videos enseñando Chrono Trigger que es uno de los juegos más judiciados y más importantes también del Super Nintendo y este juego nuevo, con todo y caja, es el juego más caro que existe en el Super Nintendo el Chrono Trigger nuevo, jamás abierto, es el juego más caro del Super Nintendo ¡Gracias por ver el video! y aquí les voy a enseñar Breath of Fire 3 Breath of Fire 3 es el primer RPG que existió de Capcom Capcom ya saben quiénes son los que hicieron Resident Evil, Street Fighter pero usaron la compañía Squaresoft que son los que hacen los Final Fantasy para que llamara mala atención y la gente lo comprara pero una vez ya empezando, iniciando el juego, se ve ahí y dice Capcom entonces este es un juego también uno de los más costosos y difíciles de conseguir este en verdad es un tesoro un tesoro escondido, Breath of Fire el primero también salió el 2 para Super Nintendo y el 3 ya salió para el Playstation 1 el 4 salió también para Playstation 1 y el 5 para Playstation 2 entonces este es uno de los mejores, también uno de los mejores RPGs que han existido y el 3 muy pocos Ahora vamos con el Final Fantasy 2 Este juego también es un clásico Como lo pueden ver Los videojuegos más antiguos Los cartuchos más antiguos de Nintendo Eran así Gordos Mira que limpio está Wow Están muy buenas condiciones Están Son planos De aquí enfrente Y ya cuando salieron más nuevos Y ya son hundidos ¿Se fijan la diferencia? Hundido, gordo Hundido, gordo Entonces Final Fantasy 2 también Un juegazo De Super Nintendo Con el puro, iniciando el puro menú Con la pura música El tema del menú Dices Wow Este sí es una obra maestra Y tiene muy buena historia Nada más que el combate Pues está muy antiguo Y está muy limitado Cuando apenas los Fan of Fantasy Y los RPGs Estaban apenas iniciando Y hay muchas diferencias En otras Entre estos dos juegos Que ya el mono se mueve Y se ve mucho más diferente Tiene Por ejemplo El Crown Trigger Combina los poderes Para atacar a tus enemigos Y el Breath of Fire Tiene otra cámara Diferente Que se le ve la espalda Al mono No se ven de lado Se ve como este Todo lo demás Se ven de lado Pero Breath of Fire Se le ve la espalda Al mono Entonces Se ven muy modernos Comparados con Este Fan of Fantasy 2 Muy antiguo Y por tercero El más grande De todos Y de todos los tiempos Final Fantasy 3 ¡Gracias! ¿Qué tiene especial Final Fantasy 3? Muchos Este Gamers Master Gamers Veteranos Este Ya Gente mayor Ya sean Americanos O Japoneses Te van a alegar Si dices algo Y ellos Defienden hasta la muerte Muchos Miles Y cientos De miles Defienden Final Fantasy 3 Y lo consideran El mejor juego Que ha existido Todavía hay Videos en Youtube De gente Nerdos Peleándose Diciendo que Final Fantasy 3 Es el mejor juego De todos los tiempos Dicen ¿Cuál Ocarina of Time? ¿Cuál Metal Gear Solid? No Final Fantasy 3 Es el mejor RPG El mejor juego Que ha existido Muchos alegan eso Y la verdad Yo pensé Que el mejor Final Fantasy Era el 7 El del Playstation 1 Pero no Es el primer Final Fantasy Que salió En tercera dimensión Es el más famoso El más exitoso Que ha existido Final Fantasy Es el 7 Pero El que tiene Mejor historia El mejor soundtrack Es el Final Fantasy 3 Y Les digo Amigos Yo nunca lo había jugado La verdad En estos tiempos Cuando salieron Estos juegos Todos estos juegos Cuando salieron Yo estaba enfocado En Mortal Kombat El Super Street Fighter Y ya Me estaba jugando Con mis amigos Tenía muchos amigos Cuando era pobre Y tenía muchos amigos Aquí en mi cuadra En donde yo vivo Entonces yo no me enfoque En estos juegos Y apenas tengo 8 horas jugando Este juego Y les puedo decir Que la historia Es épica La historia Está Muy bien desarrollada A pesar de que Está limitada En gráficas Y en todo En modo de juego Pero Lo puedo entender Lo puedo ver Porque la gente Lo defiende No tienes que ser Un genio No tienes que ser De otro mundo De otra época Para entender Para darte una idea Porque la gente Defiende Final Fantasy 3 Y es porque Tiene muy hermosa Historia Y la música Y eso que El Super Nintendo Está limitado En sonido Está limitado En sonido Y la música Está divina Si ya bajé El soundtrack Y todo Lo bajé En Youtube Si amigos Si bajo música Legalmente Películas Y videojuegos No Canciones Si Y este Y si Como siguen Diciendo amigos Este Fan Offense También es muy costoso De hecho Estos 3 juegos Son muy costosos Entre estos 3 No Estos 4 juegos Entre estos 4 juegos Me puedo comprar Así como los ven Estos juegos Ahí como los ven Sin caja Y no en las Perfectas condiciones Pero casi Casi Perfectas condiciones Estos juegos Estos 4 juegos Te vienen costando Igual Que un Xbox One O un Playstation 4 Claro que si Yo podía poner También Cambio estos 4 juegos Por un Xbox One Y así me los cambian Entonces Eso es todo Para mi video De colección de RPG De Super Nintendo Ojalá les haya gustado Portense bien Denle like Apoyen Comenten también Y suscribanse No les cuesta nada Yo no se Quiero tomar un momento Especial Yo no se Que no es la persona Que está tan Interesada en mi Que en cuanto Pongo el video No pasa Más de 5 horas Cuando le dan Tom's Down Alguien Me está siguiendo Y alguien Le está dando Dislike A mis videos Quien sabe Quien será La verdad Que envidiosos Que envidiosos La verdad No tienes No tienen como Yo no se como La gente es así Que no demuestra Su cara Pero bueno Eso es todo amigos Les mando saludos Otra vez Amigo Bowser Desde México Pórtense bien Adiós